La industria socialista láctea Insolac, ubicada en la parroquia Santa Bárbara del municipio de Colón, inició por primera vez el proceso de producción de leche líquida, pausterizada y homogenizada. Así lo dio a conocer la alcaldesa María Malpica. Nosotros nos encontramos sumamente satisfechos con este logro más, pues un avance más todavía de la agroindustria socialista Insolac, que se encuentra ubicada en las antiguas instalaciones de Indulac, donde nosotros iniciamos la apertura de esta agroindustria gracias a un financiamiento del Fondo Bicentenario. Iniciamos con queso, mantequilla, queso amarillo, crema, ricota, semanero, y ahorita estamos incluyendo otra línea de acción más, que es la leche homogenizada, es decir, la leche líquida. Este contenido tiene un litro y tiene un costo de 38 bolívares. Nosotros invitamos a la población de todo el municipio de Colón a que nos acompañe con la adquisición de este producto, elaborado con una calidad óptima para todos ustedes, con muchísimo cariño del gobierno bolivariano. Black Dimi, labrador delegado del Partido Socialista Unido de Venezuela para el Sur del Lago, se hizo presente en la actividad, resaltando que esto es un alcance más de la revolución bolivariana. Esto es un logro más del proceso revolucionario, el compromiso que tenemos de construir una economía socialista productiva, es decir, donde la industria es el eje fundamental del desarrollo del país. Gracias a la alcaldesa María Malpica, a Dimas Morales, que es el gerente general de la planta Insolar, hoy tenemos de nuevo un producto necesario para la dieta del venezolano, como es la leche líquida. Es decir, nosotros tenemos que ir cambiando esa cultura de la leche en polvo por la leche líquida, una leche más fresca, una leche que está y puede ser de mucho acceso a la población. Esto es que un litro de leche, necesitamos 7 kilos, o 7 litros de leche para hacer un kilo de leche en polvo. Es decir, cuando podemos tener 7 litros de leche líquida en cada una de la dieta del surlaguense y de la dieta del venezolano. Por eso es que estamos iniciando, y para nosotros es un elemento fundamental de que podamos hacer, junto con el gobierno nacional, todo un convenio para que podamos de nuevo dar el vaso de leche escolar, bajo esta característica, porque es muy económica. Es decir, muchos de los costos que tiene la leche es el envase, pero si nosotros lo colocamos en bolsita, como se hace en otros países, podemos entonces garantizar lo más importante, que es el líquido, y que llegue cada uno de la población, sobre todo de los niños, para garantizar el vaso de leche escolar. Es decir, es un compromiso que tenemos. Esto es una prueba para nosotros fundamental de la diversificación de una industria que apenas están haciendo, pero que cada vez están dando pasos importantes para la consolidación, como es la industria socialista láctea insolax. Es decir, vamos a seguir trabajando nuestro respaldo, el propio, digamos, esfuerzo que están haciendo el gobierno nacional, gobierno regional, gobierno municipal, junto con el Poder Popular y nuestra industria, para garantizarle este preciado líquido, como es la leche líquida, y poderla, en estos envases, pues, suministrarla a nuestro pueblo. Es seguir el compromiso de trabajar, pues, de ir cambiando esa cultura, pues, de la leche en polvo, para que la gente pueda acceder a este producto. Y bueno, mucho más accesible, mucho más fresco. Es decir, que aquí estamos garantizando, entonces, que la población de nuestro pueblo pueda, entonces, tener acceso a estos productos. Por su parte, Dimas Morales, líder de Insolac, enfatizó que esta es una fecha histórica para el municipio Colón. Por primera vez, se industrializa y se envasa en bolsas plásticas, leche líquida, pasteurizada y homogenizada. En el día de ayer, nosotros hicimos una prueba con aproximadamente mil litros. El día de mañana vamos a seguir nuestro proceso. El día de mañana vamos a procesar dos mil litros, que comprende la leche comercial, que es la que vamos a vender desde acá del Bodegón, y un volumen que se destina a las donaciones que se van a hacer a las instituciones educativas de menores recursos y a otras instituciones que hacen vida acá en el municipio. Se está haciendo un estudio para seleccionar esas instituciones y esas escuelas de pobreza extrema, que es a quien va dirigida esta donación de leche, porque esa leche del vaso escolar es totalmente gratuita. Nosotros, paralelamente a esto, nosotros estamos trabajando fuertemente en lo que es la industrialización y el envasado de jugo de naranja, el 60%, y los néctares. Los coloneses se manifestaron su satisfacción por contar con leche líquida producida en Insolac. Un logro muy especial y agradeciendo al gobierno la oportunidad de conseguir leche y a un precio modesto. Mucho más económica, más fresca y mejor leche. Bien, gracias a Dios y a la revolución. Por supuesto, se le hace un llamado a todos los coloneses que vean que asistan acá al Bodegón de Insolac a que adquieran su producto, por supuesto, económicamente y económico. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Yoandri Dávila.